Vidrioteca, el nuevo ídolo no fragua las hazañas en el mar, sino en el recóndito centro de un edificio que presta sus ventanas. El espacio lo colman en sortijados anáqueles de polvo que escalan por las paredes y emparran perfectamente los altos techos, floreciendo en violetas y retornando hacia el suelo en raíces de jaran negras, mosaico centrípeto de olores, de plantas y lo que prontamente serán plantas de efetida tinta. ¿Cuál es la alternativa? ¿El subterfugio? ¿Creer que esta conexión diáfana con el cielo, la incidencia de estos rayos solares, hará levantar monumentos a mi persona, al Dios mismo? Pobres quienes menosprecian los tragaluces. Unora la eidótica de prestar los ojos, descalibra las consecuencias de su hambre. Yo curo mi amor, pero era hambre, sin siquiera un buenos días que arrojar al buzón más cercano. ¡Gracias! ¡Gracias!